Nadie conoce el amor como es Un beso se perdió en un labio herido Que dijo mentiras para amar Lloró mi corazón porque entendió Que nadie conoce el amor Que tristeza andar así sin ti Nunca me amanece Nunca más podré sentir los besos Que me pierden No sabes no más nunca Este amor yo sé no morirá Más con la experiencia he de probar Que nadie conoce el amor Que nadie conoce el amor Que nadie conoce el amor No sabes no más que la experiencia he de probar Que nadie conoce el amor 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 Que no conoce nada, nadie conoce el amor Que no conoce nada, nadie conoce el amor Que no conoce nada Que no conoce nada Que no conoce nada, nadie conoce nada Más con la experiencia de robar Que no conoce nada, nadie conoce el amor Que nadie conoce nada, nadie conoce nada Que no conoce nada, nadie conoce nada ¡Gracias por ver el video!